Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí al canal de FidoPlay. Hoy empezamos nueva serie aquí al canal. Como estáis viendo, tenemos un juego un poco diferente de lo que habitualmente subimos. Hoy vamos a hacer esta especie de aventura, por decirlo de alguna manera. Hoy vamos a jugar a Life is Stranger. ¡Venga, vamos para allá! Venga, Life is Stranger es un juego con una historia que presenta lecciones al jugador. La consecuencia de todas las tus acciones y decisiones influirá en el pasado, el presente y el futuro. Elige bien. Lo que es decir que depende de lo que elijamos, el juego va por una banda o por otra. Venga, pedazo de tormenta que empezamos ya. Estamos metidos aquí en medio de una tormenta. Hasta aquí la chica tumbada en el suelo. Levántate chica, que si viene el malo, como siempre perderás. Venga, levántate hombre, levántate ya. Despiértate. Ya estamos, ya estamos, levantándonos. ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Estoy atrapada en una tormenta. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿Y dónde es aquí? Un momento. Allí está el faro. Estaré a salvo. Si puedo llegar a él, espero. Por favor, que pueda llegar allí. Vale, ya nos movemos nosotros. Ahora sí que ya nos vamos. Vale, para movernos las mismas teclas normales de juego y el ratón para mover la cámara. Perfecto. Venga, chica, un poco más rápido. Podríamos subir las escaleras un poco más rápido. Corriendo. Ahí tenemos el faro. Venga, poco a poco. Ya está llegando. Vale, por fin estamos en el faro. Bueno, eso no voy a leerlo. Madre mía, pedazo de huracán que hay aquí. Vigila, vigila la barca. Uy, madre mía, la barca. ¿Qué? ¿Le ha tirado el faro encima? Uf, suerte que era un sueño. Estaba soñando. Eso es bueno. Bueno, en mitad de la clase estoy soñando, o durmiendo, mejor dicho. Vale, estoy en clase. Todo es normal. Estoy bien. ¿Cómo no podría faltar los papeles en clase? ¿Quién no lo ha hecho? Esto nunca. No está dormida. Y eso me parecía un sueño. Qué raro. Vale, tomamos el control ya. Miramos la foto. Vaya chapuzas. No puedo enseñarle esto al señor Jefferson. Ya oigo a la clase riéndose de mí. Te sientes totalmente atrapada por los ojos de esas madres e hijos tristes. Vale, tenemos aquí más cosas para mirar. Un estuche. Es increíble que aún conserve ese estuche. Vale, nada de interesante el estuche. Bueno, aquí. Mirad la cámara. Me encanta mi cámara análógica. Debería sacar una foto rápida. Sí, pues hacer un selfie. No le queda más. La única foto que puede hacer. Ya es claro, ya cabreaba al profesor. Una palabra maldita para una hermana fotográfica. Y Max... tiene un don. Vaya paliza le está pegando de clase el profesor. Para tragarse todo el rollo. El punto es que la portraitura siempre ha sido un aspecto vital de la arte y la fotografía. Por lo tanto que ha estado. Ahora, Max. Desde que has capturado nuestro interés y claramente quieres participar en la conversación. ¿Puedes decirle, por favor, el nombre del proceso que se dio a los primeros portraitos de la primera self. Vamos a decirle, ¿es a mí? ¿Es a mí? A ver qué piense. O lo sabes o no lo sabes, Max. A él aquí, que sepa el tema. Ya sale la graciosa de turno de la clase. La listilla. El proceso que se dio a la fotografía, un estilo reflectivo, como una mirada. Ahora estás totalmente en la zona de la retro. Llega la cara. Muy bien, Victoria. Muy bien, Victoria. El Dagger Rhetor... Dagger Rhetor... Dagger Rhetor... Definimos los detalles. Bueno, no voy a leer todo el rollo que lleva el profesor. Vamos a seguir mirando cosas. A ver si puedo mirar la foto. Quiero mirar... A ver si me deja la foto o la cámara solo. Vale, si termino la clase, finalmente. Voy a ver la foto en el contesto de los héroes de los héroes. Voy a viajar con el ganador de San Francisco, donde te vas a convertirte por el mundo arte. Es una gran exposición y puede comenzar una carrera en fotografía. Así que Stella y Alyssa, lo ponen juntos. Taylor, no te escondes. Estoy esperando por tu entrada. Y sí, Max. Veo que te intentes no ver. Vale, controlamos el control nosotros. Vamos a mirar el ordenador, a ver qué hay. Vale, solo nos dice que es caro. Parece que alguien está trabajando en esto. Genial. ¿Podemos hacer alguna cosa? No. Pues vamos atrás. Impresora. Vale, vámonos. Kate. Que les dice hablar con Kate. Vamos a hablar con Kate. Hola, Kate. Hola, Max. Voy a verte avergonzado. Vamos a decirle. Ahora a ver qué dice. Kate, espero que no te decepciona con mi respuesta lenta. Esa es la pena ser llevada a la luz de la luz. A menos que seas Victoria. Ella no tiene nada en ti, Max. Bueno, debería ir. Sí, también. Hablamos conmigo luego. Claro. Vale, hablamos luego con Kate. Ahora ve al señor Jefferson. Vamos a hablar con el señor Jefferson. A ver qué nos dice. ¿Vos a hablar con usted? Un momento. Perdona, ¿te importa? No, Victoria. No me importa. Nunca dejaría que una futura estrela de la fotografía no entregase su foto. Voy a decirle que no he tenido tiempo. A ver qué dice. No he tenido tiempo. Demasiados deberes. Max, se te da mejor hacer fotos que mentir, Max. Sé que es un rollo en un viejo donde echaré un sermón, pero la vida no va a esperar por ti. Eres joven, el mundo es tuyo, bla, 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 ¿verdad? Pero tienes un don. Tienes el ardiente deseo de captar imágenes, de encuadrar el mundo. Solo la forma en la que tú lo concedes. Solo necesitaba valor para compartir tu don con los demás. Eso es lo que separa al artista del aficionado. Vale, no hay nada más con el señor Jefferson. No vamos a hablar con esta de aquí. Nos vamos fuera. Vamos a abrir la puerta. Bienvenida al mundo real. Necesito ir al baño, lavarme la cara y asegurarme de que no parezco una pardilla total. Pues venga, vámonos al baño. Venga, típico pasillo de instituto, sobre todo americano. Son muy típicos ahí con las taquillas en banda y banda. Bueno, no parece que pinte mal el juego, ¿eh? Tiene buena historia en principio. Parece que puede ser entretenido y puede estar bastante bien. Mira, baño, ahí tenemos el baño. Vamos a entrar al baño. Vamos al baño. Vamos aquí a ver qué tenemos para hacer. Es el de aquí. Vamos a usarlo, que se quería lavar la cara. Vamos a lavarnos la cara. Mira, que se ha quedado sin foto. Cuando la puerta se abre, una puerta se abre. O algo así. A ver si puede hacer la foto. Vamos a acercarnos. Foto, vamos a sacarle una foto antes de nada. Y así tenemos foto para presentarle al profesor. ¿Quién es ese? ¿El novio? ¿Es el novio de la chica? Uy, ese lleva una palabra ahí adentro, que no veas. ¡Guau, hay que volar la escuela por los aires! Madre mía, es un psicópata este. ¿Qué? Entonces, ¿qué quieres? ¿Verdad? Espero que has checked el perimetro, como dice mi chica. Ahora, vamos hablar de la vida. No tengo nada para ti. No, no. No tengo dinero. Eso es mi familia. No, no me. Oh, no, no. 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 Esto es una pipa, madre mía Le va a pegar un tiro, le va a pegar un tiro Y esta lo va a ver todo Madre mía, le va a pegar un tiro Madre mía, le ha pegado un tiro ¿Qué está pasando aquí? Le ha pegado un tiro, se la ha cargado Ha vuelto para atrás Estaba soñando otra vez ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa con esa tía? Está en un sitio y vuelve a otro Está pasando lo mismo que ha pasado antes Es un flashback, es un flashback Se ha quedado sin máquina O sin cámara Puedo hacer retroceder el tiempo Ahora puedo hacerme un selfie Mantén el botón derecho para robinar Pues vamos a verlo Vale, vale, vale Tira, tira para atrás Tira, tira para atrás Puedo ir tirando para atrás Y se repite lo del tiempo Ah, bien, bien, bien Me gusta, me gusta eso Ya me gustaría tener ese don Ahora Rubin Ahora Rubin hasta que antes Se caiga la cámara Que al menos no la cargamos A ver si es eso lo que quiere Ahora Rubin hasta el principio Sí, justo ahí Que no se caiga la cámara Vale Tenemos la otra vez la cámara entera No te asustes Max, aún no Bien Victoria Vamos a sacarlo otra vez el selfie Vamos a repetir la jugada No, no, no Está pensando en la que han matado en el baño A ver qué ha pasado Quería salvarla ahora Tengo que ir al baño, lógicamente No se va a escapar No se va a escapar En la zona de la metro En la zona de la metro Llega Muy bien Victoria ¿Qué si me rechazo de nuevo? Y le diera la respuesta No, 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 no No, no, no No, no, no Muy bien Muy bien, podemos rebobinar Vamos a rebobinar la conversación Ah, vale Ah, vale, con la mayúscula vamos más rápido Perfecto Ahora me siento mal Ah, bueno, vamos a decirle lo que quiere el hombre esa si no me quedo después de clase Bien, nos hemos salvado de quedarnos después de clase Perfecto Venga, ahora sí que vamos a... No, 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 vale Ya está, ha tocado la campana Quería mirar otra vez la foto Pero ha tocado la campana Bien, vamos al baño rápidamente A ver si podemos salvar a la chica Vaya rollo que lleva el profesor Madre mía No estás soñando, no estás loca Es hora de ser una heroína cotidiana Vámonos Ya sabía yo que no sería tan fácil salir de clase Ahora emitir la conversación Para decirle no sé si tengo una Ah, sí, no estoy segura si tengo una Debido a ti el resultado, estoy seguro que debes tener alrededor de 1000 pics por ahora Va a durar un largo tiempo para encontrar una buena Max, no esperes demasiado tiempo John Lennon once ha dicho que la vida es lo que pasa mientras estás ocupada haciendo otros planes Vámonos Vale, nos deja marcharnos Bien Vámonos, vámonos Y por qué quiero hacer Control Si lo que quiero es irme Vámonos Vámonos, vámonos fuera de clase a ver si nos deja marcharnos Vale, ahora decirle lo de John Lennon A ver si de esta manera nos deja irnos Bien, menos mal Dice que confía en nosotros A ver si nos dejáis a salir Que tenemos que hacer de superhéroes ¿Dónde tenemos la puerta? Aquí, abrir Vale, pues nos vamos al baño rápidamente Ah, mira, las mayúsculas nos... ¿Era por aquí el baño? No, por aquí no era Era por la otra banda Vamos con la mayúscula para ir más rápido Corriendo Vale, vale Ahora sí que corre Nada, que el estilo de correr Tampoco no es que sea muy bueno, eh Ahí estamos al baño Vamos de entrar Nos lavamos la cara como antes Claro que sí Y vamos a hacer nuestra foto Para el profesor que esté contento al menos Vale, ya están aquí, ya están aquí A ver si podemos salvarla Alarma de incendios Tengo que mirar Tengo que mirar Tengo que un martillo para romper ¿Dónde está un martillo? Ah, aquí hay un martillo Coger Ya la ha matado Tenemos que rebobinarla para atrás Antes de que la mate Vamos a rebobinar todo Vale El carro Mover el carro Ahí tenemos el martillo Vamos a cogerlo Ah, no me ha dado tiempo Vamos a robinar otra vez Martillo Aquí lo tenemos Vale, activamos la alarma Ahora sí que hemos estado a tiempo Nunca me tocamos de nuevo ¡No me tocamos de nuevo! ¡Franco! ¡Un otro día maldito! Eso no sucedió Esto no puede ser real Bueno, no se lo cree Ni ella Yo solo vi a una chica Seguida y luego La salvó ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos a descubrir El misterio ¿Qué está pasando aquí? Vale, salimos del baño No hay nadie en los pasillos Ya estamos aquí Con el segurata de turno A darnos la vara ¿A excusa por qué? Por lo que sea Tu cara está cubriendo La alarma me ha dado cuenta Vamos a hablar con este hombre A ver qué Supongo que debe ser el director ¿No? Gracias, señor Madsen La situación está bajo control No hay emergencia aquí Deja a la señora Caulfield Y por favor No se hagan la alarma Desde que es tu trabajo Vamos a hablar con este hombre A ver qué Supongo que debe ser el director Vamos a hablar con el director Estás un poco estresada ¿Estás bien? Estoy un poco preocupada Por mí, futuro Está sudando a mares Seguro que no ha pasado nada más Puedes ser sincera conmigo, Max Oh, ha hecho algo malo ¿Es eso? ¿O bien, Max? Cuéntame Denunciar ¿Qué hacemos? Denunciar o ocultar la verdad Vamos de momento a ocultar la verdad A ver qué pasa Me sentí mal en clase Cosas de chicas Solo que va ¿Cree que es la primera vez Que una alumna me dice eso Como excusa? Es la verdad Me haré en clase Del señor Jefferson Solo dígame lo que está escondiendo Puedo confiar en mí No hay nada que esconder Me sentí mal A veces ocurre, ¿sabes? Otra vez esa actitud de adolescente Ya está bien de patrañas No crea que no sé Lo que está ocurriendo Solo lleva aquí tres semanas Y ya está causando problemas No creo que a sus padres Les guste saber esto Ahora salga con el resto de la clase Por favor Bueno Dice que tendrá consecuencias Al haber escondido la verdad Bien pues Hemos salido de la escuela Vamos a dejarlo aquí El vídeo de hoy Está emocionante la cosa Ver qué le está pasando a esta chica Qué facultades tiene O qué es eso Que le está pasando Que vuelva atrás en el tiempo Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dale a like masivamente Lo compartís con vuestros amigos Si no os ha gustado Lo compartís con vuestros enemigos Recordad Suscribiros al canal Para estar al corriente De todos los vídeos que voy subiendo Y nos vemos En la próxima entrega De Life is a Stranger ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!